Porque me dijeron que no podía, ya que estoy Para ahí sin polo Haciendo mi show sola Y porque claramente me dio la gana de robar Porque si es verdad, un nefasto fue de su idea Fue el que dijo, hagamos este programa Y luego hacemos shows en vivo Y sabes que, yo terminé haciendo el programa Y el show en vivo, solita voy a cobrar Y yo no estudié ¿Por qué me traicionó? De la peor manera posible, creo que a veces las traiciones Y los puñales vienen de las personas que menos te imaginas Uno cree, ¿no? Que los puñales vienen de los enemigos Pero realmente vienen de los de tu entorno Para nada, en absoluto Jamás Es más, si lo veo, lo escupo Y le recuerdo lo huérfano que es Y que por cagón se quedó solo Porque hasta su vieja se fue Chicla, no No, 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 no Tengo miedo, me cago en miedo, pero ¿sabes qué? Me acuerdo de ese innombrable Y que me decía que yo jamás, jamás Pero jamás iba a poder hacerlo solo Y acá estoy La gente ya me puso centrada, ya le metí en la rata Así que por la hueva, devolución no hay Así que acá estamos, ¿eh? ¡Qué asco! Prefiero besar a mi perro Que tener algún sentimiento hacia él ¿No? Nos separamos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la gente es mal hablada ¿Por qué? Porque la gente no confía en ti Porque antes de preguntarte Te juzga Te juzga, te grita Te critica Y actúa como no debería de actuar un amigo Entonces, ¿sabes qué? Rompí palitos con él No fue por sentir algo por él Porque si yo quisiera Lo hubiera tenido aquí Acá A veces que a mí me hubiera dado la gana Pero ¿sabes qué? No lo he hecho Porque no lo quiero mandar al psicólogo Por quinta vez Si lo tengo al frente A ese perro Bueno Le diría Que me da pena Me da pena Porque sé que me extraña Que me da pena Que se tenga que enterar De mí Por terceras personas Porque tuvo la posibilidad De estar aquí A mi lado Tuvo la oportunidad De estar a mi lado Conmigo Haciendo plata Pero ¿sabes qué? No, prefiero traicionarme ¿Y sabes qué? Ahí donde estás Te vas a quedar Huérfano de mierda Bueno, ahora sí Empieza que somos Nueva temporada Con Roxana Molina Claramente Así que quiero escuchar Sus aplausos Porque si es que yo No escucho aplausos Yo no salgo No, no, no me convence Un poquito más alto Yo sé que pueden dar más A ver No, no, tampoco Más, más, más Mi vieja Grita más viejo Cuando me putea Un poquito más Un poquito más Ay, ahora sí Me encanta Ahí nos vemos No, no, espérense Escúchenme No las veo bien Pero escúchame Escúchame una cosa Yo no sé Yo no sé Qué tal les pareció El videíto Me voy a agachar Perdón Me he operado Ya saben que me he operado Uno tiene que mostrar Las carnes Solamente que no tengo Quien que lo coma Pero supongo que hoy día Voy a ver quién me llevo Como ustedes pudieron ver A mí no me da vergüenza ¿Sabes por qué? Porque sí, exacto El que somos Empezó con Brian Fue la idea Él quiso poner el nombre Él fue la idea De hacer shows y videos Y obviamente Yo me pongo a pensar Y digo Siempre cuando una mujer Se separa de alguien Sobre todo del hombre El hombre se queda con la casa Se queda con el carro Y nosotros nos quedamos Con lo peor Con los hijos Criar esas mierdas Que joden Que nos envejecen Entonces yo dije ¿Sabes qué? Yo voy a ser rata Y me voy a quedar Con el nombre del show Y voy a hacer show en vivo Y lo peor de todo Es que él me decía No creo que lo hagas No lo vas a hacer Y yo dije Este perro no me conoce Porque yo soy muy buena gente Pero yo para traicionera Soy una hija de puta Entonces dije ¿Sabes qué? Lo voy a hacer Y si vi eso en directa ¿Vieron la foto que subió? Escúcheme ¿Qué les pareció esa mierda? Arrastrados ¿Sí o no? O sea Yo he conocido arrastrados ¿Ya? Sin amor propio Pero este se mamó Ese ya se pasó de pendejo Y yo dije Ni para recuperar La madre de su hijo Hizo algo así Pero por mí claro Porque sabe que conmigo Hace plata Entonces yo dije ¿Sabes qué? Voy a hacer el show El que somos sola Y voy a rajar Porque les voy a decir Netamente a los que están acá ¿Están grabando? Quiero que graben para empezar No, no entiendo ¿Por qué no han grabado? O sea Por la hueva Yo he hecho mi video Póngame el video otra vez Por favor Oye, escúchame Cagón ¿De dónde vendrá? Escúchame Chicas Arregla número uno Si se me ve la teta Me avisan Por favor Porque una cosa Es que ellos pagaron las entradas Para verme Y otra cosa Es que me vean las tetas ¿Ok? Ahora ¿En qué me quedé? ¿Qué les dije? Ay, ya Que quiero que lo graben Quiero que lo graben Porque Porque voy a rajar de él Y sin pelos en la lengua Y quiero que todos los que están grabando Lo suban a las redes sociales Que lo etiqueten Porque sí, claro Muy pendejo subir su fotito De que sí Que tenemos show juntos O videos Y no sé qué mierda No importa Porque ¿sabes qué? Yo me pongo a pensar Y digo Es cierto Fue mi amigo Me traicionó Me reclamó Como si me cachara Eso es lo peor Lo peor de eso Es que lo peor que puede hacer un hombre Es reclamarle a una mujer Cuando ni siquiera se la tira Ni siquiera me invita una hamburguesa Entonces yo dije ¿Sabes qué? Este pendejo se mamó Y les voy a decir el por qué Yo resulta que yo me fui a un concierto Y yo fui sola Bueno, no tan sola quizás Pero fui Y llegué Estaba un poco borracha Y cuando uno está borracha No se acuerda Y yo llegué Yo llegué con un par de hipócritas Sí, sí lo tengo que decir Con un par de hipócritas Que son las amigas de él Y cuando yo llego al lugar Pues yo no me acuerdo de nada Yo le estuve escribiendo a Brian Diciéndole Ven, que te quiero ver Quiero que estés conmigo Porque cuando uno está ebria ¿Qué quiere, compañía? De su mejor amigo Para que la cuide Y yo le escribí a mi mamá Y había evidencia De que yo estaba borracha Y la cosa es que Aparece alguien ¿Sí? Aparece alguien Y le escriben a él Y le dicen ¿Sabes qué? Mira, Roxana está con tal Que está haciendo tanto, tanto, tanto Y yo en mi borrachera No me acuerdo Como la típica de toda mujer No, sí me acuerdo Pero lo voy a negar hasta el final Y cuando No, es la verdad Porque cuando él me escribe Sí, cojuando sábado Hacemos que hacer ratas Y la cosa es que Cuando yo llego a mi casa Al día siguiente Yo veo un mensaje Peno en el Instagram Y yo dije ¿Está huevón? Le digo ¿Qué chucha me ha escrito acá? Que por qué chucha Te fuiste con tal huevón Que por qué no me esperaste Que tú me dices una cosa Luego otra Y yo como que Aguantá ¿En qué momento? Yo este me lo he cachado Como para que me venga a reclamar Pero me lo reclamó horrible Fuiste bruta, ¿no? Todo grado en mi casa ¿Cree que no puedo ver su video? Ay, concha de su madre Sola quiere hacer las cosas O tú no puedes hacer un programa sola, oye Dices... Yo te he cagado Ah, ya Escúchame, te estoy dando este regalito Este regalito Porque me he tenido que aguantar Tus indirectas de mierda Por TikTok Por... Bueno Bloqueado estoy Así que no sé Que hablarás de mí En tus redes sociales Porque obviamente Estás siempre pensando en mí Estoy siempre presente En tu mente Ahí vigente En tu mente En tu corazón Y en tu útero Le dices a la gente Que no piensas en mí ¿Qué? Soy un traidor Imagínate Escúchame Si supiera toda esa gente A la cual le das consejos Yo siempre tuve razón Que a mí el tiempo Siempre me dio la razón Y tú te cierras Te cierras así Y dices Ah, ah No, es que yo me cierro hasta el final Escúchame ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién? Tope mami Que me vas a escupir Cuando estés frente a frente Ya ¿Te olvidaste Tras de pasar una requipa? Te dices a la gente Que yo Ay, me corrí Yo no le quise hacer nada Porque ella No, yo me le puse calata Bueno, pues tú te pones calata Es decisión tuya Yo soy un caballero Yo te respeté Pero aparentemente Eso no te gusta Así que ¿Crees que puedes hacerlo sola? Mamita Dímelo en la cara No, escúchame ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, escúpelo Escúpeme 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 ¿Qué chuchas es acá con Chá de tu madre? Es mi programa Es con Chá de tu madre ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Es mi programa Pero saluda ¿Me puede? Hola, amigo Hola, amiga ¿Cómo estás? Esto es Que somos con Roxana Molina Y el Brian Esteve Un fuerte aplauso Escúpeme 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 Escúchame ¿Cómo estás? La gente no sabe Nosotros nos hemos dejado Ahora sí, ya dejen de grabar Ahí sí Ya déjense a huevadas Ya, ya no, ya no Dejen de grabar Esta huevada no piensa Que puede hacer sola, ¿no? Pero Con Chá de tu madre ¿Quién vendió las entradas? Ah Está bien, pe ¿Cómo has estado? La voy a llevar fácil Hace tres meses No, no vas a cobrar ni mierda acá Puta me gusta No, viste No sé quién te ha llamado a ti, la verdad No sé en qué momento grabaste este video Pero bueno Escúchame ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿No te vio hace tres meses? Tres meses, ¿no? Tres meses Después de tu cagadón Mira, esta hija de puta Mi cagadón Diles, diles Diles quién tuvo razón Les estaba contando Pero solo tu video de mierda Y me interrumpiste No, pues diles, diles Me quedé en que Yo, bueno, estaba borracha Pero bien borracha Demasiado borracha Y le escriben pues Y le dicen ¿Sabes qué? Roxana se ha ido con tal Y se han estado besando Y abrazando Y yo Yo, porque yo sé Lo que yo hago No, en ningún momento Me acuerdo He hecho eso Nunca Jamás Porque soy una mujer Con valores No como la perra de tu ex Y Amanece Y yo veo Los mensajes del reclamo O sea, ni siquiera preguntándome Y diciéndome Llegaste bien Ni siquiera diciéndome Este Me han dicho esto Porque ¿Qué es lo que hace un amigo? Te pregunta Oye, me han dicho esto Ha pasado esto Pero no ¿Puedes recrearlo? Escúchame No, no, no Recrea la situación Escúchame Yo agarro Le digo Oye, ¿sabes qué? Una me han dicho esto Que Chucha está pasando ¡Qué mentiroso! ¿Tú crees que me lo negó? Solo se atinúa a decirme ¿Qué le vas a creer a ellas? O sea, ni siquiera me preguntas Ni siquiera eres capaz Eres capaz De por nuestra amistad No, pero ¿Ha pasado o no ha pasado? ¡No, eso no importa! Eres un imbécil ¿Sabes qué? Desde aquí Desde a partir de este momento 15 de febrero Nunca más quiero saber de ti Oye, Roxana Déjame explicar No No, no mientas Bloqueado de Instagram Yo puedo leer el chat ahorita Eliminado Eliminado De Facebook No, no, no No, porque A veces no es necesario Llegar a ese punto Y hacer cochino O sea, yo le enseñaba A cerrarse, ¿ok? A cerrarse Te pueden tirar las pruebas En la cara Y tú te cierras hasta el final Tú dices Mueres digno ahí Si vas a morir Muere bien Ok, te cierras Ya, térmíname Déjame No, no, normal Ahí tengo las pruebas Me has engañado No Mira, la gente que ha ido A nuestros shows Desde el principio Ya han visto Cómo has cambiado Y cómo has mejorado Yo te doy El mejor desarrollo Yo de personaje Hijo de perra Así que no vengas Con que yo soy Un chico malo Cosita Bueno, voy a continuar ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? Ok La cosa es que Él me reclama Pero horrible Entonces a mí Lo que no me gusta Es que sí, claro No me gusta que a mí Me reclaren las cosas Sin antes preguntarme Entonces yo me indigné Por algo que no había pasado Porque lo primero Que yo le dije a él A ver, muéstrame No, en ningún momento Te dije yo a ti Qué cosa No siquiera te pasé Te dije A ver, muéstrame Te dije Ja, ja, ja A ver Te dije ¿Y tú qué hiciste? Te alteraste ¿Tú qué hiciste? Las personas que estuvieron contigo ese día Estuvieron porque salían de mi historia Estaba bien Que la puta madre Me dijeron Yo fui a verla Porque supuestamente íbamos a ir a un concierto Pero yo tenía que trabajar ese día Entonces le dije Oye, apenas salgo Voy a verte Te demoraste, pe, un poco Mientras que tú te demoraste El otro venía, pe Entonces cuando tú llegaste El otro se fue Y yo ya estaba borracha Y me fui Ah, o sea, tú Pero así era ¿Te demoraste o no te demoraste? Mientras que yo la comida estaba caliente Ella venía y te se lo estaba comiéndome Que tú estabas en la Costa Verde Estás en el tráfico, según tú Ok Yo llegué al último artista del concierto Yo comencé a llamarla A reventarle el celular A reventarle el celular A las personas que estaban con ella Y me encontré a las personas que estaban con ella Y le pregunté Oye, Roxana Se acaba de ir Porque yo me fui sola Porque sola llegué y sola me fui ¿Con quién? Y yo me quedé ¿Cómo? ¿Qué? No Se había dicho que iba a venir conmigo O sea, debería quedarse sola hasta el final, ¿no? Porque por algo me está haciendo venir hasta acá Y yo estaba en la Costa Verde Y tengo que venir a San Marcos O sea, y fui Y no estaba Y agarré Dije, ok, ok No le voy a reclamar nada Porque le comencé a escribir Oye, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Entonces salió otro día Ya molesto Le dije, oye, ¿qué chucha pasó? No me dijiste eso No seas mentiroso Mira, re... Puta que eres No, estoy viendo la pauta Tranquilo, estoy viendo la pauta Ah, ya Entonces, este... Agarré y le reclamé Le dije, oye, ¿ha pasado esto? Uno sabe cuando va a perder, chica Por eso mejor va a entender la calma ¿Ha pasado esto? 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 ¿Por qué eres así? Ni siquiera me preguntan No, no, yo tengo que... Yo estaba sensible Yo estaba sentimental Y tú me violaste de esa manera Y yo me sentí mal Y dije, ok, no tengo a nadie Estoy sola, triste, abandonada Mi amigo me habla así Y me sentí mal Y te bloqueé Es más Lo mejor que puede hacer una mujer Cuando para hincarle los huevos a un hombre Es seguir discutiendo Responderle Y esperar a que él responda Porque te demoraste como 10 minutos Yo te dejé ahí Esperé que tú me respondieras Y cuando vi que estás escribiendo Me mandaste la primera palabra Y ahí te bloqueé con Chá Y tú mare Al toque, pum, pum, pum Bloqué de todos lados Hasta tu vieja la bloqueé yo De frente Y no había cómo escribirme Porque te bloqueé de mensajes Y de llamadas Porque se... No, no Me bloqueaste de Instagram No te volví a hablar No te llamé No te escribí al WhatsApp No lo sé No lo sé No lo sé Pero bien preguntabas por mí Fiorella, ven Yo la pongo a Fiorella acá Escúchame Yo después de 3 meses aproximadamente He preguntado por ti Qué mentiro 3 meses No mientas Ahí a tú que me mandabas en direct Porque estabas pateado No te mandabas Y yo le decía Oye, Fiorella Graba este audio Voy a hacer como si no me escuchara Como si yo no supiera ¿No? Mandaba Sí, pues Qué estará haciendo Esa concha de su madre Que no me llame ¿Qué cree? Yo soy una perra Soy una perra Y mandaba esa mierda Y yo Yo me cagaba de risa en la casa Y yo le digo Quiere que le hable ¿No? Que me bloquee pues Y ella le dijo a Fiorella Que yo tenía que pedirle disculpas Por las cagadas Que ella había hecho Porque tiempo después El tiempo me dio la razón Y yo todavía Con más cólera Yo me quedé Espera, pero escucha ¿En qué momento? No, pero eso fue después Yo estaba peleando por ese día Ese día no pasó Pasó después, sí Pero ese día no había pasado nada Es que sí son ustedes Pero, pero escucha ¿Tengo razón o no tengo razón? Sí, tengo razón ¿Yo qué culpa tengo? Para discutir ordenadas Ordenadas para discutir Fecha Tiempo Huevo ¿Me entiendes? Yo Y es Y es Y es el hombre No sé El hombre para pelear Está Hasta el cual Estos son huevones Obviamente Tú me querías reclamar Algo que había pasado después Yo me peleé Por ese día nomás Ese día Ya, lo que pasó Al día siguiente Es otra cosa Pero ese día En ese momento Lo que te contaron Era mentira Era falso Y lo peor de todo Es que después La perra le escribe Y le dice Ay, no le digas a Roxana Que yo te dije Y yo lo publiqué Y le dije Ay, hice un saludo Por la perra ese Que te dijo Que no me dijeras Porque ya lo sé ¿Y te palteaste O no te palteaste? ¿Te palteaste o no? Es que Es que ahí ya me metí En un problema Con dos mujeres Y dije Pa' pelear con dos ¿Tú qué haces Si tú tienes a tu mejor amigo Y tu mejor amigo Te reclama? Pero no tiene nada que ver O sea, no tiene ningún tipo De relación Pero te reclama Con peor que marido Y te dice Tal por cual O sea, tú puedes Le faltó decirme Que era una puta nomás O sea, así soy Pero tampoco así O sea Te indignas Ustedes Ustedes Mujeres Pueden ir Todos tienen un mejor amigo Ahí algún guardadito Mejor amigo Al cual ustedes cuidan Cuidan como mierda ¿No? Cuidan como mierda ¿Y qué pasa si él comete una estupidez? ¿Qué hace? Lo puteas No, coche a tu madre ¿Qué chucha estás haciendo? Levántate mierda Hijo de perra Y el buen dijo Ya, ¿quieres hablar? ¿Quieres hablar de cagarla? Entonces ¿Quieres hablar de cagarla? Ya, ok ¿Cómo dices tú Que se tiene que reaccionar? Repite, repite mierda Repite Ya Tú te indignaste Por algo que no sucedió Y te indignaste De la peor manera Yo me acuerdo Que un día yo fui a la casa Y todos le estaban Haciendo mierda a Brian ¿Por qué? Porque había regresado Con la ex Había ¿Qué? Había regresado Escúchame Había regresado Con la ex Con la que puta madre Casi lo mata No te veo desde la operación Córrate Donde casi lo mata Y toda la huevada Y todos le decían Que es un huevón Que es un cojudo Que por qué regresa Con esa mujer Que le he hecho hasta brujería Pero ya Normal, normal, normal Entonces yo vi su carita Y yo dije Puta, el huevón se siente mal Porque sabe que le ha cagado Pero dije ¿Yo quién soy para juzgarlo? Me lo llevé al cuarto Y yo le dije Escúchame No, no No, no, no Esas cosas no son de Dios Y yo le dije Yo me acerqué Y le dije ¿Sabes qué? Si tú crees Que eso es lo mejor Para ti ahora Está bien Yo no te voy a juzgar No comparto Tu decisión Pero la respeto Le dije Y cuando a ti Concha de tu madre Te dijeron Que me vieron chapando Con alguien Tú te indignaste Y te lo di en tu cara Era verdad Porque me acabo de acordar Pero escucha Fueron tres meses Fueron tres meses No, no Fueron tres meses No, no, no Yo no voy a perder acá Cucha de tu madre Yo no voy a perder acá Espérate Fue dos semanas antes Dos semanas antes Ese 14 de febrero Fuimos al telón No, no Eso no Nos fuimos a Plaza Norte A conversar A conversar A conversar Pero escúchame Donde ella me prometió Escúchame Ay, las mujeres prometemos cualquier huevada Me miro a los ojos O sea 2023 Si no sigues creyendo En serio De verdad Ay Se nota que es tu público Ay La mierda Me prometió Me miro a los ojos Me dijo Sabes qué Yo quiero cambiar de esta huevada Quiero salir de esta mierda Quiero estar bien Quiero que no pase nada Por favor Escúchame Si me ves algún día Cayendo de nuevo Mándame a la mierda No No te di No Pero ya Hiciste todo Pero al menos Mandarme a la mierda Me reclamaste No, pero me dejaste con la palabra en la boca Cucha de tu madre El que te tenía que bloquear Era yo Yo me molesté más por eso Porque yo dije Cucha de tu madre Me faltó Menta a la mierda Pero tranqui Respira Respira Inhala Exhala Tres meses Cucha de tu madre Tres Febrero, marzo, abril Cuatro Pero escúchame Está bien Porque mira ¿En qué te has convertido? Te metiste al gimnasio Te cortaste el pelo No, eso es una apuesta Te pusiste piercing Todo O sea Está bien Te volví un chico Perfecto ¿Tú a mí? ¿Tú me volviste esto a mí? ¿Tú a mí? ¿Te quieres dar los créditos a mí o a tu ex? ¿Te conviene a mí? Escúchame Son cuatro meses ¿Qué crees que ha pasado? ¿Qué dices en esas cuatro veces? Eh... Ustedes, mira A mí, ¿sabe lo que a mí me llega al pincho? Es que este bebé Una vez grabamos un TikTok bailando, ¿ya? Y yo no me di cuenta Que no me había agarrado la cintura No me había tocado para ver La gente, las chicas Ay, qué lindo para mí Porque ni siquiera la toca Soy un caballero Soy un caballero Tú no me dices Tócame No No me dices Cachetema Yo no te cachetema Cuando estamos en tu casa Me agarras el culo, mierda Y te olvidas Que eres caballero Eh... Y ahí la confianza Yo no me molesto Porque ya, ya, ya Lo conoce, ¿no? Tiene que tocar ahí Para ver si está todo bien No hay cámara, no hay público Escúchame Cuando se quede una cámara No, ya, ya está Señor caballero Cuando no hay ¿Me has extrañado Esos tres meses? ¿Cuatro meses? Un poquito ¿Chiquito no? Chiquito no ¿Seguro? Chiquito ¿De verdad? Chiquito Pero me has extrañado Ya, chiquito ¿Con quién has llenado vacíos? Yo sé con quién No llenaba el tuyo ¡History time! ¿De cuándo me embaracé? No, es verdad La gente lo ve Y piensa que hay chiste, ¿no? Es la mierda Es la gente del próximo show Es la mierda No, no, no Sí, sí, sí No, la verdad Es que yo sí te he extrañado Bastante La verdad Te he necesitado Te lo digo mirándote la cara Te puedes acercar Por favor No te voy a chapar No, no quiero que me beses Pero Tú me chapas Yo te cacho Escúchame ¿Pero por qué eres vulgar? Carajo No, no Y hay mucha vulgar contigo No, 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 no Pero escúchame Yo quiero que tú sepas Que yo Mírame la cara Yo quiero que sepas Que yo te he extrañado Oh, están bonitas Ay, gracias ¿Están de verdad? Sí, toca, mira Cabrón ¿Ves? ¿Cuándo? Me decís que se aleja ¿Saben qué es algo curioso, chicas? Y chicos Que cuando Brian y yo nos juntamos Siempre pasa Yo pienso que es el destino Por ejemplo Cuando yo estoy con alguien Él está soltero Y cuando él está saliendo con alguien Yo estoy soltera No sé si Digamos ustedes Si es el universo Que no nos quiere juntos No, no Esto sería absurdamente tóxico Y lógico Pero si yo soy adorable O sea, tú eres mi versión mujer Yo soy tu versión hombre Tú eres mamá soltera Yo papá soltero Ahí ya está la pareja No, no No Es complicado Somos mejores amigos Yo sé tus cagadas Sé cómo le mientes a los hombres Sé cómo los tratas O sea, he visto hombres llorando por ti O sea No, eso es falso No, mentira Escúchame Me han llamado a mí ¿Me entiendes? Para ayudarlos a ellos Y de ahí te han dejado de seguir también Entonces yo Yo comprendería Esto nunca funcionaría Prefiero tenerte como Tú no arriesgarías nuestra amistad Por tener algo No, no, no Hay gente que Hay mejores amigos Que arruinan ese momento Por Que creen que funciona Y lo he hecho Ya lo hice anteriormente Y yo te Mira, tú me besas Yo te cacho Ya lo hice anteriormente Una agarradita de teta Si quieres ¿No? ¿No? Mira cómo se vende, ¿no? Mírame, pues ¿No? ¿De verdad? ¿No arriesgarías? Eso te gusta, ¿no? La cochina Me encanta Me encanta el moro a mí No, sí está bien Conchaveto Por ahí también pienso lo mismo Yo no cagaría Nuestra amistad La verdad Un poquito Un poquito A ver, a ver Quiero ver Espérate que acabo Entonces No, es que hay gente Que arriesga Y por experiencia propia En algún momento Yo lo intenté Con una mejor amiga Y duró un día Un día ¿Porque te lo agachaste? No, no, no ¿Seguro? No, claro O sea, no pasó nada Simplemente al otro día Nos dimos cuenta de que Oh, bueno Ella se dio cuenta, ¿no? Que era imposible Que eso funcione Y nos dejamos de hablar Por año y medio Ala, pero ¿por qué tanto? Dije, sí, que he enamorado Entonces Yo sí podría cachármelo A Brian Steven ¿Ya lo has intentado ya? Sí Ya lo he intentado En Arequipa salió calata Y yo me quedé Oh Ese culo es nuevo Eso no lo había visto antes Y salió En toallas Yo salí, yo salí Todo así Y dijo Ay, es que No sé Es que no encuentro mi ropa Me voy Qué mentiroso Que eres Un trago Estás vendiendo Dos por uno Dos por uno Me voy Me salí por la ventana Sí Te fui por la ventana Te fui por la ventana Y ella dice Que yo soy un cabro Porque no hice nada No, no, no O sea, lo digo cabro Por joderlo Pero ahí yo me di cuenta Porque lo probé O sea, yo salí así Lo provoqué Porque dije Quiero ver O sea, ni siquiera quieres perder No, ¿sabes por qué? O sea, no Lo intentaste No, no, no Díselo No, no, no Yo intenté, claro Lo intenté Pero es a dónde llegabas Porque siempre cuando viajábamos Él siempre pedía Me venía con el floro De que nunca le daban dos cuartos Uno nomás le daban Y con una cama Entonces yo dije Ok Ok, ok Y dije Entonces si somos causas Y vamos a viajar Y vamos a compartir cama Es como una intención Hay algo ahí Esa hueva yo la tengo que sacar Y ese día en Arequipa Era el momento perfecto Salí calata Un poco más Y me aviento tu cama Y tú te fuiste Y ahí fue donde yo dije Él sí es mi causa Porque me ha podido tirar Y no lo hizo ¿Te das cuenta Cómo tú ves las cosas diferentes? Y horrible Qué feo De verdad No me arrepiento De haberte bloqueado La verdad Qué feo Qué horrible La verdad no Yo lo hice con esa intención Porque realmente ahí te mostré Que tenemos una linda amistad Qué horrible tu corazón De verdad Brian Por favor Él quedó malísimo Claro ¿Ves cómo le da la vuelta al asunto? O sea O sea Qué habilidad tiene No de verdad Es envidiable Envidiable A veces se lo Cuando Por ejemplo La mujer te engaña Ella te dice Es que tú me descuidaste La culpa la tienes tú La que sufres soy yo Y tú te quedas Bueno Pero Pero por qué O sea No entiendo Yo a veces no comprendo Tú me has enseñado Algunas cosas Yo te he enseñado Y yo te enseñé A cerrarte hasta el final ¿Ya? Con todas las pruebas En la cara Te cerraste Durante cuatro meses Te cerraste A la idea No pruebas Porque nunca me las mostraste Porque lo primero Que yo le dije fue A ver Le dije yo A ver Porque me bloqueaste Pero se lo hubiera mandado A Fiorella Al alcahuete y mierda Y me lo hubiera demostrado Pero me lo hubiera dicho ¿Sabes qué resulta? Mira toma esto Directo era Directo Tú y yo Los terceros sobran Pero estabas bloqueado ¿Querías ganar o no? Tú y yo No, no No tenía por qué ganar En ese momento Tiempo al tiempo Mamita Yo terminé ganando Y todo bien ¿Por qué? ¿Por qué siempre te ganaste ganando tú? Ya, ya, ya Dime por qué terminaste ganando tú Mira cómo tú Te estás cerrando Te sigues cerrando Y yo no quedo mal ¿Entiendes? Yo quedo mal Es más Ya El show es mío A la mierda El programa Y toda la huevada Yo lo vi Y me cagué de risa Y yo dije puta Está cojuda Y graba en mi casa O sea No estaba Este día no estaba No había salido Pero Fiorella soplona ¿No? Fiorella es cabona ¿Ya? La verdad Hashtag Fiorella cabona Están editando el video Y digo Usted está cojuda ¿No? Me voy a sentar Dije que te voy a grabar Yo también Me voy a tú Y viniste Porque me extrañas Porque me quieres De verdad Esto no podría funcionar No Sí Chicas Sí Claro que sí Ella es pendeja Y para pendeja Pendejo y medio Entonces Sería complicado Todos los días Estaríamos inseguros De qué estar haciendo La otra persona Ah que está grabando Está grabando Mándame una foto Con chatumare Tenemos la misma productora La misma productora Entonces Ella me dice Ella está en mi casa Está grabando conmigo ¿Dónde estás tú? ¿Me entiendes? Ya sería Una jugada Tú serías así Tú serías tóxico Porque el ladrón Juzga por su propia condición Porque tú Tienes tu cerebro cochino En los shows En los shows En los shows de provincia Que hemos hecho Ya dime tú Si me he girado a alguien O me he ido a alguien A un telo Cuando hemos ido Vamos a continuar Dilo Dímelo en mi cara Si me he ido con alguien No Contigo Contigo Estando ahí No Después sí Pero cuando estoy contigo No Ah Ah esos eran los ruidos Que escuchaba Ah Ahora todo cuadra Claro ¿Ves como solita Suelta la lengua Con chatumare? Pero te lo digo en la cara Pipócrita de mierda Yo también te digo Las cosas en la cara Mira tus tiktoks Me empezaron a llegar Al pincho Ay ¿Vieron mi tiktok Cuando me metí con su mamá? Sí Yo dije Ahí cruzaste la línea Está que se ríe fuerte Ah Sí Está que se ríe tu vieja Esas son huevadas Sácala Ya Escúchame Cuando ella cruzó esa línea Yo dije Ya pero ¿Quién empezó? Ya pero ¿Quién empezó? Es que el problema era Que ninguno de mis tiktoks Era para ti Ay chica Ay sí Claro Ninguno era para mí Todo el mundo comenzó a etiquetarte Todo el mundo comenzó a etiquetarte Y yo me quedé Ah Pero Pero O sea yo tiré para allá Y salió para acá Entonces dije ¿Qué? Y cuando tú me respondiste A algo que yo no te había mandado Dije Puta bien No Ya Yo cuando vi tu video Dije Esta va creo que no es para mí Y me demoré tres días En analizarlo Y dije No creo que sea para mí Dije Pero como la gente me etiquetaba Y me etiquetaba Porque son cizañosos Pe mierda Sí son cabones Son Venga hay un problema chiquito Y lo agrandan Y dije Ok Ok listo ¿Con qué me puedo meter Para que le duela? Dije Para que se resienta Su vieja O tu hija O tu vieja Y me metí con tu vieja Para que no me denuncien ¿No? Yo tenía un culo de cosas Para hacerte mierda Y no lo hice Porque me quieres Y ahí me di cuenta O Porque ya la habías cagado Y no la querías volver a cagar No Yo dije Ok Que yo pienso que fue la segunda Si tú querías Si tú querías hacer un chiste Inclusive lo metiste mal Dije Puf Esta cojuda Perdón No soy comediante No sabe con qué mierda Yo preparé como siete TikToks Para hacerte mierda Y no sacaste ninguno No saqué ninguno Porque dije De verdad les va a doler Le va a doler a ella Le va a doler a su mamá Le va a doler a toda su familia Dije Dije No ¿Por qué? Porque voy a bajarme a su nivel Y me quedé así Y mira dónde te has sentado ahorita ¿No? Mira López Mira López Mira López ¿Quién subió la foto? Ah Márquete Mami Pensando Claro que sí ¿Tú qué crees? ¿Te llevó o no te llevó? Me mandaron el screenshot Claro que Estos hipócritas me lo mandaron Mira, mira lo que has subido Respóndele Me decían Claro que uno ve un hueco Lo llena ¿Entiendes? Míralo este cochino Ya está Tú tranquila y yo nervioso Pero te molestó A mí me contaron que te molestó el TikTok Sí, sí, sí Me llevó el pincho ¿Lo volvería a hacer? Sí, claro Lo volvería a hacer Sin dudarlo Yo te preparé Es más Fui hasta la Costa Verde A grabar un TikTok Con la canción de Alex Ubago Quiero ver la lluvia caer En mi venta Yo estaba en un taxi Te veo, pero Está bien, conchotubar Voy a parar Voy a parar Voy a estar viendo Voy a llorar Está bien Te entiendo Pero no lo subiste Porque te faltaron huevos Para tu cumpleaños Te voy a regalar una Ouija No, para el Día del Padre ¿Sí o no? Ah, se presta para la huevada Yo te lo voy a regalar el domingo Concha de tu madre ¿Ya? El domingo te lo regalo yo Pendejo Huevón Concha de tu madre Espérate Oye, disculpe por las lisuras De verdad No tenemos otra manera De hablarnos que insultándonos ¿Y cómo comenzamos a hablar de nuevo? Por Fiorella, ¿no? Que venga la alcahueta Que venga un ratito Fiorella, ¿puedes venir, por favor? La gente te quiere ver ¡Fiorella! 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 Para que aprendan que es el pánico escénico Mira, acá, parate, ven Ve, 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 acá Ay, mira, gracias, Omarcito Nadie lo vio a pie Qué delicado, nomás Escúchame, bebé ¿Tu amigo dice? ¿Tu amigo dice cómo nos volvimos a hablar? ¿Por medio de quién? Fue el alcahuete que nos juntó Ah, no sé, no sé Yo no sé nada Mi amiga Tiene que ser mi amiga Y me ganó hasta el final Ah, no fuiste tú Él te preguntaba por mí, ¿sí o no? Ah, no Antes de ser tu amiga Es la mía con charrumar Fiorella, escúchame Viene fin de mes, ¿el pago? Ah, sí Me preguntaba todos los días por ti Todos los días me preguntaba Oh, cómo está la negra ¿Se sentía mal, sí o no? Sí, mal Se deprimió Casi se cuelga Lo tuve que salvar Ya ves, bebé No tienes que negarlo más No, aparte porque yo me propuse Porque todos ellos decían Fiorella, tienes que unirlo sí o sí Entonces yo soy buena gente Yo soy buena gente Yo no puedo defraudar a mi gente ¿Sí o no? Ah, mírala, mírala Ya había visto acá el show Ya lo había visto Y justo como este domingo Es el día de la madre Por suerte Feliz día de tu mamá Déjame comprar regalos para mi mamá Acá ya estamos, ya Ya estamos Regalazo Escúchame, yo normal Ajá Pero cuando les toque Va a llegar mi momento Mira, lloraré un ratito Pero tú has llorado como tres meses, Brian ¿A qué tres meses? ¡Lloro más! Así, ¿no? En un momento se va a morir Pero ya la exprimí Ya moneticé a la mierda Ya que se va llorando Yo sigo llorando todavía Cuando pasa por la Costa Verde Yo cada vez que paso Le digo Rosana, acá estamos Acá estamos Le veo Mira, Rosana Por ahí vi a tu papá Mira, mira Gracias, Fiorella Muchas gracias Gracias, Fiorella Chao O sea, yo lo tentaba cagando Y me viene a cagar a mí Chistosa esa mierda ¿Qué ha pasado en tu vida En estos cuatro meses? ¿Qué pasó en mi vida? ¿Qué pasó? Compro un terreno Me falta construirlo Concha, su madre Sí, sí, sí Ah, tratamos con plata Un cuarto aplauso Sigo llorando con mi viejo Muy bien Lo típico Lo típico ¿Y nada más no pasó nada más? ¿Lo tuyo? Porque él sí tiene que contar Tranquilo Me estoy metiendo Me estoy metiendo De lleno al gimnasio A ver A ver, muéstranos ¿Qué pasó? No, tu brazo, a ver No Para tocarlo Toca, toca Yo me voy de avance, mierda Sí, sí, yo sé O sea, muéstranos tu bracito, pues No, no, no Yo te muestro mi foto Si tú me muestras tu brazo Así son de fáciles, ¿ya ves? Yo no tengo tantas historias como tú No he hecho muchas cosas estos meses Yo no le he cagado estos meses Vamos a preguntarle a la gente, ¿no? ¿Cuántos han venido? Primero, solteros Aplaudo Ok, ok Ah, han venido en pareja la mayoría En pareja, en pareja Aplaudan, aplaudan Mira que eso fue un aplauso más triste Que el de los solteros No los he sentido felices, ¿ah? No O sea, fuera de hueá No los he sentido felices No, es como que ya que chucha Es que salí a dos por uno No, qué horrible Terminen, ¿no? Qué feo ¿Y quién ha venido con su mejor amigo o amiga O con algún amigo? Ah, me gusta Ellos están escuchando Eso sí lo hacen No 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 Son amigos de verdad Los amigos de verdad existen, este, Brian Aplaudan Los que en algún momento En algún momento de su vida Han estado con su amigo o amiga Han estado y han dicho Se han mirado a los ojos Han dicho Ya que chucha ¿Entre amigos o mejor amigos? Entre amigos, primero Ya, mejor amigo ¿No? ¿Nunca se han tirado a su mejor amigo? Ya Ella está así Escúchame ¿Cuántas veces? Así me sonó a la nalga ¿Cuántas veces? El mejor amigo está al costado No, 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 no No, no, no Ah Y se le nota la felicidad Puta, quietos Me asusté Está muy alegre Es que Es que su esposo es más grande que yo No sé, sí, sí Mejor no, mejor no Mejor no Como has dicho mierda Pero eso fue antes de conocerlo A tu esposo Como era mi mejor amigo Ay, qué lindo ¿Ves, Brian? No Brian, mira, Brian Qué lindo Brian, mira tú No, tú, no Cómo lindo Tú, claro Tú te tirás Cómo lindo Si éramos igualitos que ustedes dos Uy, no Escúchame, perro Podemos ser ellos Y mira cómo se agarra la cara Tan nervioso Ya salió, ya salió Ay, aconchazo María, a mí no me ha dicho ni mierda ¿Dónde estás? Estoy adentro del trabajo Así Estoy entrando Ah, mira Así me gustan así dominantes Estoy entrando No te van a dejar entrar La hueva, yo entro Me gusta ¿Ves? Es divertido Porque es adrenalina para la vida Agarra Este jefe, ahorita voy a entrar Ya, negrita Pásame más Ah, mira Hasta el jefe la conoce Ah, bueno Ah He salido a comprar chifa Ahí voy Ah Ah Y le encuentro a él Irónicamente quiere ser su sombra Y mierda Conta ahorita con Casado con otro Mira, a ver ¿Qué? 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 ¿No se casó contigo? Es que en ese momento Yo estaba con otro Por eso No se meta con los mejores amigos Porque ya saben todos Ah, ya ¿Ves? Como terminan mal Pero están juntos Porque el amor siempre prevalece Porque el amor triunfa siempre al final Tú dices juntos Y ella dice Cajado Juntos pero cajado ¿Cuánto tiempo lleva ella? Juntos Diecisiete años de amigos Y de flacos Trece Y cansada Cinco Pásale el micrófono Y una hija de siete años Con una hija de siete años Yo se estaba cansando ya Tuvieron otro Un hijo Rosana Tú vas a saber quién soy Pregúntame en qué trabajo ¿En qué trabajas? Ah Ustedes son los pendejos Que han faltado a su trabajo ¿No? Les cuento Porque Fionera me dice ¿Sabes qué? Rosana Que van a venir dos tombos Me dice Así que guarda la merca Sí, me dijo Guarda la merca Que van a venir Pero ¿Sabes? Que tienen este Chambo y día Pero van a venir para acá Bota mi billetera Escucha, veía que están acá ¿Han recibido coimas? No Te van a decir que sí Omana, Omana Omana Entre verrección en tránsito Nazi Porque me llevaba cinco A la comisaría Porque quería darme 300 soles Y le pensaba Ah 300 soles Es que es un delito Chica, pero nadie te está viendo Pe por debajo así Oye, si yo hubiera sido policía Oye, si hubiera sido bien No, como la yo mero hubiera sido ¿Sabes cuál es? ¡Ja, ja, ja! Y ahora tienes ya Vamos por ahí Vamos por ahí Ya la tienes operada Ya con chá de tu madre Roba marido Ya la tienes ¿Para qué negarlo? ¿Para qué lo vamos a negar? No podemos negar el pasado A ver, ¿podemos hablar con tu esposo? Un ratito ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas, hermano? Elvis Elvis Cuéntame un poco más de ti, Elvis ¿Cómo, cómo? Ella tiene un concepto de la relación ¿Cómo lo tienes tú? Mírame a mí No la mires Porque te vas a hacer temerada Ella ya hablaba, hermano Ya habló Tú habla nomás Expláate Todo tranqui Pues ya llevamos algún tiempo ¡Ya que chucha! ¡Ya que chucha! Ya estamos acá Ya llevamos Como ya indica Una cantidad de tiempo De casados Llevamos Vamos a cumplir seis años En este mes ¿No se acuerda? ¿No se acuerda? Pero sí, sí se acuerda Imagínate Hemos pasado Varias cosas Situaciones Con nuestros pequeños A esta altura ¿Cuántos hijos tiene? ¿Perdón? ¿Cuántos hijos tienen? Eh... ¿A la mía? 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 Sí, papá ¿A la mía? Claro Claro, claro A la mía Tenemos tres hijos ¿Tú tienes tres? Tenemos tres hijos Ya, entre ustedes Tiene tres ¿Ves huevón? Dos mejores amigos Pareja Tu hija, mi hijo Y nuestro chivolo Ahí voy a llegar Molina Álvarez Álvarez Molina Ah, perdón Álvarez Molina Álvarez Molina Suena bonito ¿Ah? Suena lindo Pero mira De puta madre Se ve que se llevan chévere Pero está bien chiquín ¿Cómo son? Un fuerte aplauso para ellos Por favor, muchas gracias Me gusta Me gusta ¿Por qué razón Te pelearías con tu mejor amiga? Yo me pelearía porque la veo O me cuentan que se ve con alguien Que me cae mal Pero no deberías de molestarte A ver, a ver De verdad Estuve mal Estuve mal en molestarme Estuvo mal en incomodarme Estuve mal en... ¿Sí? Sí Pregunta el por qué O sea, ¿por qué? No entiendo O sea, yo como amigo de años No tengo... O sea, no puedo protegerla de sí misma Porque a veces uno como persona Comete la estupidez De voltear al pasado y dice Ah, es que... No, pero ya dijiste Ya entendimos Mierda, ya Solamente pregúntale el por qué Pregúntale el por qué ¿Por qué estás equivocado? ¿De verdad no crees que estás equivocado? A ver, ¿por qué estoy equivocado? A ver, ¿por qué? A ver, desahuévame ¿Por qué yo? Yo, yo Qué buen pavo Yo Solamente era su mejor amigo Ya Creo que más que reclamarle Deberías por preocuparte Cómo estaba ella Más no reclamarle las cosas Que había hecho Porque yo no sabía Si yo estaba siendo manipulada Borracha y manipulada Las cosas que ella tal vez había pasado Es que yo no tengo a mi papá Para que me dé consejos Para que me aleje De hombres pendejos Ok, ok Y al momento yo De reclamarle Ella hizo bien Y no O sea, ni siquiera Tratar de explicarme Solamente insultarme Y bloquearme Pero tampoco le dijiste Explíqueme Me gritó, chicas Me gritó Me estaba gritando Yo uno sabe Cuando lo gritan por mensaje Uno sabe Yo sé cuando me gritan Te cagaste ya Ya te cagaste Acá está Ya está Dame un segundo Acá está No, escúchame No, tú estás mal Estás muy mal No, no, no No exageró Tal Se llama, ¿no? Con él has estado con el concierto ayer Beso y beso No me acuerdo de nada Quiero pruebas No te preocupes Tengo la palabra de tal Tal, tal Dos amigas más Que estuvieron contigo Asegurando que te fuiste con él Pausa, pausa, pausa Cabro Porque no dijiste los nombres Ya Pero bueno, ya Yo ayer fui al concierto Y me encontré con ellas A lo que llegué Ya te habías ido Con tal Porque estaba borracha Y me tuve que ir sola Bueno, eres libre de creer lo que quieras Y si sabías que estaba ahí Y sí sabía que estaba ahí Y la verdad me tienes sin cuidado Lo que te hayan dicho No me sorprende viniendo de ellas Yo me fui sola Que la haya ido detrás Es otra cosa Yo agarré mi taxi Y me fui No confías en ellas Ok ¿Ves? Te quiero Gracias Ok Estás mal, ¿ves? Huevón Estás mal Equivocadísimo Ok Porque ayer le dije Quiero pruebas Y no me las mandó Pero me dijo Me basta Eso es lo que a mí me dolió En el ano, huevona A mí me basta Las palabras de ellas ¿Quién chucha estuvo contigo Cuando tu vieja se murió Con Chá de tu madre? Tú no Bueno, pero estuve después Pero estuve después Tú no Ya, a mí me dolió Más cuando me dijo Que a mí Él le valía más Las palabras de ella No, en ningún momento Te dije ¿Ves? Eres un cínico Ok Yo le pongo ¿Me vas a negar Que te fuiste con él? No, yo me fui sola Que la haya ido detrás Es otra cosa Él se apareció de la nada Y ese Brian Yo los he visto Y la verdad Piensa en lo que quieras Yo no soy tal Para que vayas averiguando Cosas de mí Si me crees Lo que dice tu señoría No, no Ok Ya No quiero pruebas Tengo la palabra De tal, tal Que estuvieron ayer contigo Asegurando Que te fuiste con él Y ella se quedaba de risa Me causó gracia ¿Sabes por qué a mí me causó gracia? Porque ¿Qué pasó? Dije Me estaba indignada Y solamente puse Ja, ja, ja Porque qué raro Estoy leyendo todo Para ver si de verdad Y estás equivocado ¿Te das cuenta? Y eres giraterapia, Brian Eso va a estar mal De verdad No, completamente Es más, retírate Por favor No, mentira Sin pruebas Te lo estoy diciendo Dos policías Ok Ok Yo te la voy a dejar ganar esa 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 ¿Qué pasó el otro día? De ese día No, claro Me bloqueó Pero ¿qué pasó En los siguientes meses? ¿Estuviste borracha Tres meses? Como para cerrar No estaba borracha Pero estaba manipulada No estaba mi amigo Que creyó a otras Y no estaba Para hacerme ver las cosas Y yo estaba triste Y vino el cuco Y me comió Me comía Me embarazó Y se fue ¿Dónde estabas tú Mientras tu amiga estaba sola? Sin padre Su mamá que la maltrata ¿Dónde estabas? Esa es la pregunta Mira Yo Te la voy a dejar pasar Esa ¿Sabes por qué? Porque tienes A todas las chicas Que están aquí presentes De tu lado Dale, dale A la Por favor Ven Ven Omar Ven Corre Vuela Ella Ella es la única En este salón de mierda Que intenta entender mi situación Escúchenla A ver ¿Tú estás de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo contigo ¿Por qué? Porque a mí también pasó algo así A ver, cuéntame Pero en mi caso Bueno Él Fue aparte Fue aparte O sea Él hizo algo Con la chica Que a mí no me caía Y prefirió creerle a ella Prefirió estar con ella Prefirió todo Y a mí Está de mi lado Porque está diciendo que Él le creyó a la que le caía mal Y tú le creíste a la que me caía mal Así como tú Tal cual ¿Estás equivocada igual? No No, estoy equivocada Amiga, yo no me defiendo No, tú Bueno, sí está equivocadísimo Ahora ellos lo pueden manipular rápido Ya, este La cosa ¿Quieres un huevón? De una bonita manera Pero es que En este caso Por ejemplo Lo que tú Bueno, yo siento que Tú no reaccionaste mal Pero Roxana Debió dar O sea Como explicar De manera más pacífica A ella A él Y decirle ¿Sabes qué? Esto fue así Y si tú no me quieres creer Bueno Y tú no Mira Tienes toda la razón Chica De verdad Quizás yo me equivoqué En la manera En cómo yo reaccioné Porque quizás yo reaccioné mal Pero para toda reacción Hay una acción Para toda acción hay reacción La misma huevada No altera el producto Y Tú me gritaste Y me dijiste ¿Con quién te fuiste? Y te fuiste Y me dijeron Y yo les creo Y que tú eres una perra Me dijiste No Y yo vulnerable Manipulada Sin acordarme Borracha Dije Dios mío ¿Qué está pasando acá? Y para mi paz mental Te bloqueé Tres meses Pero ahí está Es tu error Porque debiste dejar Que él te explicara Es que ya no había Nada que explicar A la hermana Porque desde que me dijo Que le creía en las otras Que se quedara con las otras Bueno Para orgullosas Ya es la mejor ¿Cómo? No Me la sacan esa mierda Que dijeron eso ¿Ya? Por favor Escúchame ¿Pero qué es tan difícil Es admitir que te equivocaste Un poquito? Yo me equivoqué No es porque te bloqueé No te di El momento para que tú Me digas Pero es que realmente No te quería escuchar Yo me equivoqué Al reclamarte Entonces Yo me equivoqué Al no preguntar Tú no te reclamaste Tú no te equivocaste En reclamar Tú te equivocaste En creerle A esas Triple jueputas Ahí Te equivocaste Porque ni siquiera Me diste el beneficio De la duda Porque tú sabías En qué situación Yo estaba Y bajo qué efectos estaba ¿Saben cuántas Déjame terminar? ¿Saben cuántas Cuántas veces Le di el beneficio De la duda Y era cierto? Pero una más O sea Una más Una menos Ay por favor Por favor Ya me diste como 10 Ya una más O sea Ya ¿Cuántas veces Le dije Oye de verdad Es cierto? Y me decían No, no Y resultaba ser cierto Entonces Ya uno ya se cacha Claro No te viste Verte molestado Pero te molestaste Ok Porque me quieres Te la voy a regalar Vamos a leer La caja de preguntas De los mejores amigos Porque Y así es como Se gana una pelea Amigo Yo Claro Ahí termino bien bloqueada No Así se gana una pelea También creyendo Haciéndolas creer Que les da la razón ¿Por qué razón Te pelearías con tu mejor amigo? Por volver con el asqueroso Negro Malparido Cochinada Aborto de la naturaleza Triple mierda De su ex Escucha ¿Pero tú escribiste esa huevada? No No vale leer lo que tú No, no Yo no lo puse Que siempre le pone cacho Y pa colmo La deja cuando ella está súper mal Y la hace sentir toda idiota Entonces Eso lo he escrito tú, mierda No lo niegues ¿Cómo? No, no lo he escrito yo Es una chica Que le escribe a su amiga Ahí está, ahí está Pásale, pásale, pásale Dale micro Dale micro Dale micro Ahí, ahí No, no, pero si tú me conoces No, no le de No, no, no No sé si está hablando de mí Me sentí eludida A ver Está su amiga Ah, ya Que hable, que hable Claro, claro Cuéntame, cuéntame ¿Te peleaste con ella Porque ella volvió con su ex? En realidad Siempre me molesto Porque no es la primera vez Que ella regresa con él Ay, qué horrible Pero chicas, no te quiere Y aquí está Y aquí está la gracia ¿Y sigue con él o ya no? Le termina Pero de acá en una semana Probablemente regrese Y ahí ya pasé tres ya Ya pasaron tres ya Tranquilo Ok, ok ¿Por qué te enoja? ¿Por qué te molesta? Porque la ves mal Porque la ves triste De caída Hecha mierda Entonces tú como mejor amiga Te sientes mal y preocupada ¿No? Obvio Claro Porque es tu amiga Tú la quieres Y como la ves hecha porquería Tirada en el suelo llorando Pidiéndote consejos Y tú se los das Pero la estúpida no te escucha Y después cuando tú le reclamas Te dice Ay, ¿por qué me reclamas? ¿No? Y te bloquea la estúpida Conchuda Terrible Porque está mal ¿Sí o no? Porque tú sabes que comete la estupidez Y tú tienes que estar ahí De regresar con su ex De regresar con su ex Es feo asqueroso Encima feo dice Es que es negro Uy, no Negro encima Ah, por eso regresa Bueno, fuera un negro bonito Pues al menos, ¿no? Ah, mira Mira, mira tú Ya, ¿pero por qué? ¿Por qué razones tienes bronca al ex? ¿Por qué motivo? Porque siempre la deja En el momento En que ella más lo necesita Él tiene auto Y ella tiene su hijita Y estuvo mal Con fiebre Y él podía llevarla Pero no Siempre le da los problemas Justo cuando Ella, por decirla Está con fiebre Y en vez de llevarla Al menos Él es el padrastro, entonces Sí, porque Bueno Escúchame Escúchame No le des el micro a tu amiga Solamente le voy a decir a tu amiga Es una bruto Sí Mira, se lo voy a decir Como si se lo dijera Hemos entendido Ella es tu amiga Hasta yo entendí Ella es tu amiga Ella es tu amiga Mira pedazo de estúpida Así tal cual le digo Estás con una persona Que no te suma No, no, no Tú eres su amiga ahorita Pedazo de estúpida De mierda Imbécil de mierda Sigue, suelta, suelta Suelta No te sirve Desahógate con chatumare Desahógate No te sirve Y tú estás ahí Este negro triple mierda No sirve pa' nada Pa' nada ¿Me entiendes? Y tú estás ahí Como estúpida Y le voy a sacar La concha de su madre Oye, la quiero ver Cuando salga Quiero verla Quiero verla No, terrible Terrible No, no Feo, feo De verdad Nada que opinar La verdad Qué vergüenza Terrible Lo sabes Hay límites Tú puedes regresar Una diez veces Una diez veces Ahí ya aprendes Después de las décimas Yo eres conjuda Y ahí ya sigues Hasta tu papá Te dice que eres imbécil Ok Siguiente Huevos, huevos Yo me peleé Con la única mejor amiga Verdadera que tuve Porque volví Ah no Porque me volví amigo De su flaco Y pensaba Que yo la traicionaba Eso fue en el 2011 2012 Cuando recién ya terminamos el cole El extraño Nunca volví a tener Ese nivel de confianza Como una mujer No comestible Que no se comienza Así respetada a su amiga Claro O sea, pero Si yo me vuelvo Si tú tienes una pareja Ya Y yo me vuelvo pataza De tu pareja Ya Y yo salgo con tu pareja Y vamos a tomar Y vamos a tomear Y todo Y tú vas a pensar Que yo la estoy Sí, definitivamente Definitivamente Cachudísima Más que antes todavía Definitivamente Porque te conozco Porque te conozco Y porque sé Donde tú me lo vas a llevar Y me lo vas a ir Y me lo vas a cagar Oye, tú Tú y Lerme Tú estarías como una Tú dejarías que yo me Yo me haga No, no, no Ya ves No, de lejos Se saluden Nada más ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada más ¿Y por qué no? No, no Por la misma razón Eso es lo que me llega El pinche este huevón Se cría santito Pero tremendo pendejo Que es Mucha de tu madre ¿Por qué? Ya ¿Por qué me insultas? Por la hueva De gratis Es así A ver Por decir que no puede salir conmigo Y al final me entero De que salió con otra Amiga Esas son huevadas Yo me acuerdo que este hijo de perra También tiene una amiga en tumbes Y yo le dije que me la presentara Para sacarle la mierda Porque no puedes tener dos mejores amigas Tienes que tener una Esa es mi vieja ya Esa es mi vieja ¿Por qué no se puede tener dos mejores amigas? ¿Cuántas amigas tienes? Dos Porque con una ya no me habló Porque lo intentamos Y no funcionó No, no, no ¿Se dan cuenta Cómo es su modo operandi? Hace ruta me contó Otra mejor amiga que pasó algo Ahora cuentas otra mejor amiga que pasó De ella Es la única mejor amiga Que pasó algo entre nosotros Y nada más Y no a mayores Simplemente nos dejamos hablar ¿Y qué me da a mí Entender que no vas a hacer lo mismo conmigo? Porque ya te pusiste calata Y no te he dicho nada Además con el historial Que tienes Es Augusto No estás pa' calar tanto Es chiquito, es chiquito No estás pa' calar tanto Porque tú Fue la chucha de tu madre Si yo te pongo la foto de tu ex acá Mierda Y hace caerte la gran cagada acá Que me deje hablar por el novio O se meta con un ex mío Pensé que estaban acá Pero no ¿Alguna de ustedes les ha pasado eso? Por favor, micrófono Eso sí me interesa saber Que se meta con un ex Yo no me podría meter con un ex tuyo Porque tus gustos son hasta el culo Y yo soy heterosexual Entonces Por uno nomás me juzgas, mierda Ay, ay Ay, ay Bueno, a mí me pasó Que yo tenía mi mejor amiga Y mi pareja tenía su mejor amigo Y los dos salíamos entre los cuatro Dime por favor Que te agarras el mejor amigo No No todas son como tú No, espérate No te entendí Mi cerebro no está asimilando Tú tenías un mejor amigo Mi mejor amiga Ah, ya Sí, sí Por favor Con manzana Ya, tú mejor amiga Y tu flaco mejor amigo Y los cuatro salíamos Ok, ok Nosotros viajábamos de San Borja a Manchay Ya Pero cuando yo terminé con mi novio Y ella con su novio Ella se iba para allá a ver a mi flaco Porque según me entera me quería recuperar a mí Pero no era cierto Cochina Cochina, cochina, cochina ¿Qué hiciste cuando te enteraste? ¿Le dijiste algo? No llores, no llores ¿Qué es esa? Sí, mira que la amo Traian de mierda ¿Qué hiciste? Ay, calato No, sí Yo todavía la quiero Extraño Va a llorar, carajo Ya, cuéntame ¿Qué le dijiste? No, porque después de eso Ella se fue a Colombia Así que ¿Era colombiana? No, era venezolana Es que dile que la amo Es que no sé Pero es triste, es triste ¿Sufriste cuando te enteraste de eso? Claro Porque luego Su novio de ella Me buscó a mí Para arreglar las cosas con ella Pero yo ya sabía que ella estaba con mi Ah, querías No, pero es que El chico sí la quería a ella Y tú lo querías a él Mira cómo es el amor Qué triste Me voy a deprimir Pero tuviera No, no, no No se hubiera vengan Yo no No me hubiera metido Con el amigo No se puede Después de eso Conocí a Roxana Entonces Recíso me prendió un poco Cuando conocí a Roxana Si hubiera conocido a Roxana Tres días antes Me hubiera vengado La venganza es mala Pero satisfactoria Pero tú promueve la venganza Rica, rica No, yo sé No llega a ser venganza Llega a ser el karma Oh, le das un poquito Oh, oh, oh Esas son mis palabras, chicas Esas son mis palabras Muy bien El karma El karma es un momento Instantáneo del universo Y la puta madre Esa fumada O lo puedes adelantar O lo puedes adelantar Cuando te de la puta gana ¿Ok? Porque es así Porque vas a esperar Que el karma Venga con su santa paciencia El hijo de puta Cuando tú te puedes adelantar A la mierda Y te vas Y ya está Y punto Se acabó Muy bien Aplausos para ella Por favor Siguiente, siguiente Siguiente, siguiente Siguiente Se mete con mi pareja O que sepa que me es infiel Y no me cuente ¿Tú le taparías A mi flaco Un infiel? Si me es infiel Ay, ¿a quién le pregunto? Si claro que sí lo hizo Por supuesto No, nunca le he tapado nada A nadie ¿Lo podemos contar? ¿Lo podemos contar? Claramente que sí ¿Lo podemos contar? ¿O no lo quieres contar? No, ya vi tu cara No, quieres que lo cuente Porque no te conviene Sigamos Oye, señor Disculpe Hace rato ya Me pelearía con mi mejor amiga Si regresa con la concha De su ex La cabeza de Guaype Es común Es común Cuando las mejores amigas O los mejores amigos Les agarran bronca a sus flacos Es que porque Te ven mal O sea Cuando terminan Tú ves mal a la persona Y dices Ya, yete No, no, no No vengas a aflarar a la gente Con tu mismo texto de mierda Que porque ves mal Porque a mí nadie nunca Me ha visto mal Nadie nunca Me ha visto mal Nadie nunca Y te lo miro Y te lo digo mirándote en la cara Nunca Porque mis mierdas Me las trago yo sola Estoy acá Desangrándome Pero estoy sentada acá Haciendo show No, está bien Pero el punto El punto El punto es que En tu caso En tu caso A ti te jode La lágrima se corre Y se regresa No, no, ella no llora En tu caso Es completamente diferente Porque tú eres celoso Porque cuando tú ves Que la cosa va en serio Te jode Yo le tengo bronca Yo le tengo bronca a tu ex Por ser una hija de perra Por vaciarte la tarjeta Y encima por no pagarlo Y dejarte endeudado A mi primo Presuntamente Perdón, a tu primo Al primo Al primo Por eso le tengo bronca Y porque dice Que aún extraña Si a su ex Ya han pasado dos años Pero cada vez Que vea una pareja O una persona parecida Dice que regresaría De inmediato Al respecto De eso Si le meto un cocacho ¿Quién es ese imbécil? O esa imbécil ¿De verdad? O sea Tú ves una pareja En la calle Y dices Se me removió el útero Por favor llámalo No, no Para bloquearlo No, no tanto Para bloquearlo No creo que haya gente así Acá dice Que le dé Que le dé Me encanta A las fotos de mi novia ¿A usted le jodería Que su mejor amigo Le dé fotos a su Claro No le molestaría Que se te está Escapando el dedo Concha tu madre ¿No? Que mi mejor amigo Le dé like A las fotos de mi flaca Claro ¿Por qué? ¿Y por qué te molestaría? ¿Y por qué le va a dar like? O sea ¿Para qué? ¿Para qué? Hay uno Un like Qué guapa la novia De mi amigo Pling Le voy a subir Sus estadísticas de likes No, no No, no Simplemente ¿Para qué? O sea Por favor Yo no lo haría Julito Levanta la mano ¿Puede pasar el brico Julito por favor? No, ya lo quemaste Mira que bonita Julito ¿A ti te incomodaría Que un amigo tuyo Le dé like Le dé me encanta La foto de tu flaca? Hay códigos Eso Eso El respeto No Escúchame Yo te doy like Yo te doy like Te reviento No, no, no Un like nomás Un like nomás dijo Likes Dijo likes Likes Varios Varios Con ese al final Escúchame ¿Cuál es la intención? ¿Para qué? ¿Por qué? O sea Julito ¿Tú le doy like A la foto A una amiga A una novia A tus amigos? Puta Me metieron un No, no, no A ninguna A ninguna Claro Tú no haces Para que no te la Claro Muy bien Es que fuera Es que fuera de todo Siempre Una amistad sincera Entre hombres Siempre coño Es como que eso ya viene Desde chiquito O sea No te puedes meter Con mi prima Con mi hermana Si te metes con mi prima Yo me meto con la tuya Ley de la amistad Pilsen Si te metes con mi hermana Yo me meto con tu mamá Así es Pero qué raro Qué raro Julito Lo máximo Gracias Por eso eres mi causa Pero acá hay algo extraño Porque es algo que no me cuadra Porque ustedes saben Que dices que tú tienes que hacer Lo que dices O hacer lo que dices Creo que es extraño Que tú me digas Que te molestaría Que le den like A la foto de tu flaca Cuando tú le has dado muchas veces Like a la flaca De tu amigo ¿A cuál? No tú sabrás a quiénes A ninguna ¿A ninguna? ¿Estás seguro? Esa es la doble moral Tú no cuentas No, tú no cuentas Porque yo no cuento Porque tú y yo ya éramos amigos Desde antes Tú no cuentas No, no mientas No mientas Tú comienes en su casa Con su mujer en ese entonces Así que no mientas Porque se besó con mi flaco Este zorra Eso es cochina Ya Eso es basura No, ya Eso es ya directo Te vas al baño Y regresas Están chapando Ya eso es No Que tu amigo O tu mejor amigo Perdón O tu mejor amiga Se bese con tu pareja Eso ya es basura Eso ya no hay código Creo que todos hemos tenido Un amigo Que siempre anda atrás De tu sex Siempre anda atrás Porque le gusta la basura ¿Me entiendes? Siempre anda atrás Ya, pero ¿por qué me diseñales a mí? ¿Todo bien? Siempre terminas Estás en una relación Se la presentas Se le revienta El Instagram con likes Y después tú terminas Y claramente Después los ves juntos Y tú dices Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasó acá? Palteado Y vas, te acercas A saludarlos Conchudamente Y dices ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y él se asusta, ¿no? Se pone nervioso No, es que me lo he encontrado Me lo he encontrado acá Ah, en la puerta del telo Sí No, pero esa huevada Se ha pasado ¿A una vez les ha pasado eso a ustedes? ¿Sí les ha pasado eso? A la gente de atrás ¿Les ha pasado esa vaina? Puta, qué bonito No lo han hecho tampoco Porque yo ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo lo vi primero ¿Te has peleado con una amiga Porque tú viste primero a un chico? No, porque yo pienso y digo ya Ponte que los dos miramos al mismo flaco Pero ponte que el flaco no me quiere a mí ¿Por qué me voy a pelear con él? Espero nomás que ve si me quiere a mí Y guay Que gane la mejor Que gane el mejor Sin serrucho Sin tirar mierda Sin nada Hablemos los dos al mismo tiempo Nada más A ver qué pasa ¿Sí o no? Sí Nada más Que el mejor Que el mejor Que el mejor puto gane Ah, míralo Míralo Y con la carita que tiene Míralo Operado también cuenta Se ponen las dos de culo Y fight El mejor puto Pero es la verdad Parece mentira Pero es cierto esa vaina Sigue hablando Estoy buscando No, ahora quiero que la gente me cuente Quiero que ustedes me cuenten algo ¿Alguna vez se han enamorado De un mejor amigo Que no ha sido correspondido? A ver, cuéntame Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanessa Pégate un poco más amigo Hace un tiempo salía con un amigo Ya Amigo, mejor amigo, amigo Amigo Y se volvió mejor amigo Y luego Lo quise besar Y me hizo la cobra No ¿Te hizo la cobra? Que te chapó Y chato No, no, Brian No, no La cobra es que tú Intentas besarle Y te evade Ah, tú te acercas y Tsss Pero El karma Es que después Él quiso estar conmigo Y ella no quiso estar conmigo Y el karma Espérate Tranquila Y anormal Este es el karma del culo Otra persona que ella Que ella pasó por eso Similar Me voy a quedar con eso Con la limita Nadie más Nadie más le hizo pasar esa vaina Con confianza O que un mejor amigo Se haya enamorado de ustedes Su cara no sale A ver, a ver Levanta la mano Levanta la mano Ah, me gusta Me gusta que mis chicas Digan No, a mí nunca me han hecho esa vaina Pero sí se han enamorado de mí Primero la delen Hola Hola, ¿cómo te llamas? Geraldine Geraldine ¿Con quién has venido? Con mi pareja Muy bien Le vas a confesar en este momento Que uno de tus mejores amigos Se te mandó Muy bien No, pues fue época de Entre colegio y universidad Ok Esas son Bueno En ese tiempo Mi mejor amigo Mi supuesto mejor amigo No Porque así pasa, ¿no, hermana? Se hacen pasar por tus mejores amigos Pero luego te quieren meter la pinga No, 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 no No, pero ¿por qué te sientes aludido? Yo estoy diciendo que la debe de haber Mira, los hombres vamos a estar de acuerdo Que a veces tú conoces a alguien Te hace su amigo Y como te hace su amigo No tiene ninguna mala intención Ninguna mala intención Entonces esa amistad fluye de verdad Normal Como un río a la mierda Y están ahí Y te vas dando cuenta de que Oh, esta mujer tiene unas cualidades Que a mí me gustan Y poco a poco vas comenzando a sentir cosas Que no sentías antes Una amistad pura Un amor verdadero Y dices ¿Sabes qué? Sí, ¿has visto cómo se desespera? ¿Has visto cómo se mueve? ¿Has visto cómo cambia todo mi amor? No, ya te estudiamos hace rato ya ¿Ah, sí? Sí, hace rato Continúa por favor bebé Eso me gusta vender Pero bueno La cosa es que En ese tiempo Él tenía a su pareja La dejó embarazada Y su pareja de él Le dijo ¿Sabes qué? Quiero que mejor se separe con ella Porque él pensaba Ella pensaba Que teníamos algo Los dos Y nunca hubo nada ¿Tú eres? Pero, o sea Siempre hubo una Ese juego de Así como ustedes Que juegan Pero No, no, no Acá nadie juega No, acá te estoy en serio Esto es firme O sea Si juegas así Cualquiera se paltea No, no, no juega Así como ustedes Me refiero a que Siempre ese juego Pero no Yo por mi lado Yo no quería nada ¿Nunca te lo chapaste? No, nunca Jamás Él te intentó Y le hiciste la cobra Creo que sí Es que no recuerdo Lo que fue hace años también Ya Pero este Pero la cosa es que Bueno Ahora actualizando esa historia Él volvió ahora Que él quería ser mi amigo Y toda esa cosa Es que él fue Mi único mejor amigo Nunca Solamente él fue Y nunca más volví a tener Un mejor amigo Y me dolió muchísimo Es que sí pasa hermano Pasa así Cuando alguien te marca en la vida Como tus mejores amigos Duele cuando los pierdes Duele cuando los tienes que bloquear A la fuerza Y los extrañas La verdad Yo fui la bloqueada Porque a mí me pasó eso Pero ahí están Cagándolas siempre La siguen cagando Pero bueno Ahí está Es parte de su naturaleza Yo creo Ok No, es que ahora Era vuelto Y me dijo Sabes que yo ya terminé Con mi pareja Hace dos años Y quiero volver a tener Una nueva relación Una amistad contigo Y yo Ah, ok ¿Cómo se llama tu flaco? Ah, Carlos Carlos, ahí le hubieran mandado Este es mi chucho Esa va a ser tu amiga Carlos, ¿te te incomoda eso? ¿Te incomoda si que vuelan a ser amigos? No No, no No, está sábado No, no ¿Por qué no? Porque No sé O sea Yo también tengo amigas Y ella no tiene por qué molestar ¡Cállense! No 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 No, no, no Está bien No, no Está bien Ok, todos podemos tener amigas Brian, Brian, Brian Cálmate Escúchame Brian, escúchame Está perfecto No estás solo, hermano Yo no te voy a dejar solo Con esta víbora No Pero Pero Escúchame Ese no es el contexto Es Claro, tiene amigas Ella también tiene amigos Pero Una amiga Que haya querido pasar algo Y que haya regresado Netamente porque quiere retomar La relación ¿Tienes una amiga así, Carlos? No, ¿verdad? Pero está bien Él seguro Si ella retomó la relación Con su ex amigo Tú también Búscate un amigo No, no, no Porque Escúchame Si ella quiere Quiere retomar esa amistad Es muy su problema Porque al final Ella ya lo rechazó Y él quiere estar ahí Ahí, ahí Rogando como baboso Y si a ella le gusta Que alguien esté Rogando como baboso Lo va a aceptar Y ya está No te voy a dejar solo, hermano Yo acá te voy a ayudar A tener la razón Así Estas cobras de mierda ¿Se dan cuenta Cómo es de tóxico Que se ha molestado así De la puta nada? No, fue su caso Y se asó Se molestó Le llegó al pincho Es que son más Un culo de mujeres Te llegó al pincho Definitivamente Todos tienen la razón Al mismo tiempo Yo por ahí vi otra Que me dijo Que también se habían enamorado De ella ¿Quién era? A ver, levante la mano Bueno, así también Fue en la etapa del colegio Yo tenía a mi mejor amigo Y siempre salíamos Como que siempre A fiestas juntos Y lo que pasa Es que cuando Él había terminado Con su enamorada Después de un tiempo Que había terminado Con ella Seguimos saliendo Y él me dijo Como que estaba Empezando a sentir Cosas por mí Y yo le dije Como que Le dije Que no No podía pasar nada Porque no queríamos Alobrar la amistad Que teníamos Porque si llegábamos A hacer algo Y luego terminábamos Se iba a valorar Totalmente Pero ese era Flora Porque no te gustaba Sí, no me gustaba Yo no te dije eso Yo nunca he dicho eso Jamás Jamás, jamás Pero jamás Acá vamos a confesar Abiertamente Que en este periodo De amistad Que tenemos nosotros dos En algún momento Roxana me llegó a gustar Y en algún momento También yo le llego A gustar a ella Y nunca 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 estuvimos En la misma onda Mira mi manda Cómo empezó a sudar Nunca le hemos Es que nunca Es que nunca le hemos dicho Fuera imbécil Es que nunca le hemos dicho Pero sí, es verdad Yo les voy a contar Cómo fue que me pasó a mí Yo no sabía que yo te gustaba Pero qué pasa Que un día yo le escribo Un día me levanto Porque así pasan Mis cosas en mi vida Mira me levanto y digo Brian Me gusta Brian Dije Lo veo guapo O sea Hay algo a él que me gusta Y yo le escribo a Fiorella La alcahueta Le escribo Puta Fiorella Creo que la estoy cagando Y me dice ¿Qué pasó? Puta creo que me gusta Brian Mira su carita Mira su esto Mira el otro Estaba matado Penes entonces Pero me gusta Tiene algo que me encanta Y Fiorella me decía Puta la van a cagar La van a cagar No me gusta Me gusta Me gusta Cuando yo empezaba a grabar con él Y lo miraba Ay no Me ponía nerviosa Te lo juro Antes Ahora no Y la cosa es que pasó el tiempo Y yo me di cuenta De que Me di cuenta De que no podíamos No podíamos entender nada ¿Eso fue antes o después de Arequipa? No Eso fue mucho antes ¿Seguro? Muchísimo antes de Arequipa Y yo no te gusté Creo que después de Arequipa Entonces no cuenta Eso no es real Ese culo Porque está operada Sí No, no Rosana donde la ven Es una persona muy sensible Ella puede proyectar Toda su maldad Pero no es muy sensible La pendeja Y eso da ternura Es como ver un monito Me dijo tierna Que primero te tira la caca Y después cuando le das de comer Y tú toma tu plátano Entonces esos momentos Dan como que ternura ¿Te parezco tierna? Ya no la ves como Esta salvaje ¿Te parezco tierna? Es pésimen que es Hola, weas No, ya no pasa nada No me vibras No, nada No, corre Nada por mi cuerpo Voy a grabar ya Así Uy, mira las luces La mamá Uy, no Tu vieja salió del infierno Conches, sumare Ni cazando Vamos a ser mi nuera Mira Ni cazando Perdón, perdón No, tranquila Tranquila Yo te tengo toditas Guardaditas No, ya firme De verdad Te causa Entonces te gusta La ternura Que yo transmito Claro En un momento Por favor No Eso es para cachar ¿No? Yo en mi cuarto Tengo a Alexa A modo delicioso Ya, sí Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad No, ya Pero escúchame Pero física Físicamente No, déjalo en rojo Déjalo en rojo Me gusta Me gusta Físicamente Tú estás hablando De tu ternura Yo he dicho directamente Que tú me gustabas a mí Tú Así, tal cual Esa es la diferencia A mí me gustaba tu ternura Y a ti yo te gustaba Como puta No sé qué me veías Porque creo que Porque te gustaban los feos Yo estaba matado Entonces ahí ya Físicamente yo te gustaba Pero a mí me gustaba Chicas ¿Qué es más cagado? ¿Que te guste el físico O que te guste algo Dentro de la persona? Algo dentro de la persona A P No, está bien Yo soy una persona ¿Sabes por qué? Porque Soy una persona más emocional Entonces yo lo dejo ahí A lo Escúchame Escúchame Mi mono también es tierna Ay, sí te gustaba Me gusta gustarte Me encanta ¿Por qué? Porque sigo siendo tierna Concha de tu mare Y eso no va a cambiar Y te voy a seguir gustando Y eso va a salir en el video Mi ex tenía razón Entonces ¿Qué cosa? La mía también Sí, pero yo Un ratito nomás me gustaste No, fueron meses Lo tuyo fue meses Tus ojitos te brillaban por meses Y yo decía Tenía una relación Cállate la boca ¿Tú tenías una relación? Sí ¿Y yo te gustaba? Puta, qué zorra A mí me puede gustar Veo un perro Y me gusta ese perrito Veo un pantalón Me gusta el pantalón Es un gusto X Pero de ahí a que te guste En ningún momento dijo que te amaba En ningún momento dije que estaba enamorada de ti En ningún momento dije que a mí me gustaba tu ternura Oh, ustedes son bien pendejas, ¿no? ¿Cómo le sacan la vuelta a todos? Todos a favor de ustedes O sea, no está mal Si tienes una pareja y te gusta otra persona Eso no está mal No está mal ¿Están seguras? Sí Cuando yo escuche En algún puto programa ¿Qué? Ay, no Mi flaca me reclamó Porque me gustaba alguien más Mira Cobra de mierda Es que es de verdad indigna Pero eso Ustedes siempre ganan ¿Qué chucha tiene? La cólera Pero escucha Es que no tienen nada de malo Que tú te habías metido con toxicaz Eso quiere decir que está mal Mis chicas son miracab Tienes para escoger Son open mind Sí, ya me doy cuenta ¿Ya ves? Yo también algún día encontraré Un chico igual Que me quiera Por lo tierna Por mi buen corazón Bueno, ya lo tiene grande Por el de acá también El corazón ya está Se te ha salido Ya para terminar, Brian ¿Quieres algo decir a la gente? ¿Quieres dejarle una reflexión acá A la gente? Pero tú primero, Pep ¿A las cobritas? Tú primero, tú primero, tú primero Ya tienen nombre ustedes Tien cobritas, ya Tien cobritas ahora Tien cobras ¿Ustedes se imaginaban Que me iba a volver a juntar con Brian? ¡No! Que vean, pero yo siempre ¿Qué, de verdad? ¿No pensaron? Yo donde me quedo Ya, levante la mano ¿Quiénes pensaban que no? Ah, chucha Estamos cagados Sí, la mayoría pensó Que sí nos íbamos a juntar No, ¿quiénes pensaron que no? Que no nos iban Que no nos iban Pero la mayoría Que no subió Es más Yo estoy presente en tu vida ¿Qué me vas a dejar tú a mí? Podrás estar con cualquiera Pero yo Soy irreemplazable ¿Ok? Yo te hago sentir cosas Sin siquiera tocarte Concha de tu madre ¡Casso! Porque soy tu mejor amigo Y te conozco Todas tus cagadas Tus defectos Tus virtudes Todo Te fui a ver Cuando te pusiste Esas huevadas ¿Ok? Le tuve que decir Al chofer Más despacio Porque tú ¡Ay, se me salió! ¡Ay! Te las agarraba Porque si te ibas a salir ¡Ay! ¡Qué buen amigo! ¡Qué buen amigo! Y cada vez que salía Yo siempre paraba Porque tú ¿Entiendes? Yo estaba ahí presente ¿Ok? Así que No me puedes desanclar De tu vida fácilmente ¿Qué voy a estar acá? Te saqué tres meses Hijo de puta El que vino acá Solo fuiste tú Yo no te llamé ¿Publicaste? Yo no publiqué nada Sí, ok Tú llegaste solito Porque así como Yo lo dije en mi video Cuando quiero Te tengo acá Y cuando quiero No sabes por qué Porque soy tierna ¿Sabes cuál es el problema? Que he estado Tanto tiempo a tu lado ¿Qué te acostumbraste a mí? Que aprendí tus huevadas Y simplemente te hago creer Que tú siempre tienes la razón Que todo lo que pasa A tu alrededor Tú tienes Una huevas Porque está bloqueado todavía Yo voy a estar acá Presente Cuando te caigas Voy a estar Y después te levanto Y te levantas así ¿Entiendes? Tranquila Yo nervioso ¿Qué le vas a decir tú al público? Tú, tú, tú Porque me vas a querer hacer llorar Tú, tú ¿Vas a llorar? Porque soy tierna ¿Vas a llorar? Sí, porque yo sé Que mis lágrimas venden Para ablandarte ese corazón No, tranquila Yo confío en ti Ahora Ahora Una razón más Para indignarme Un motivo Indignate Porque Una razón más Para indignarte Porque todo ese tiempo Que pasó Me diste la razón Al final No, no te la de ¿Ok? Todos están Todos saben Por qué nos hemos peleado ¿Ok? Ni siquiera lo hemos dicho Ni siquiera saben el contexto Pero yo voy a decir una cosa Lo que pasó ese día Fue el problema De lo que pasó ese día Lo que haya pasado Al día siguiente Es diferente Y me voy a cerrar Con chatumare Porque el problema Fue ese día No te dijeron De aquí en adelante Te dijeron Ese día Y si quieres regresamos Mira otra vez Desde el inicio Y lo volvemos a repetir Jue puta Tendría de ser La cagada acá Digo que te metes a mi show Con mi nombre Con mi idea Con tu producción Que también me robé Su producción Con todo No, con tu logo Con la memoria Que está acá pegada También es tuya Todo el mío Está bien No, está bien Mira, escúchame Tranquila Tú tienes la razón Acá todas las chicas Que están acá Tienen la razón Porque todas confían en ti Todas creen que tú Tienes la razón Yo podré pelearme con una Pero con todas No Y son cobras toditas No Yo no voy a pelear Con una No No termino nunca Ok Hacen un quórum Me voy a meter Ese grupo de WhatsApp Que están ahí Y lo vamos a mechar Si quieren Ok Así que Yo ya dije Lo que tenía que decir ¿Qué quieres decirle tú? Ah, esa foto ¿Ese es tu mensaje de cierre? Claro ¿Ese va a ser tu mensaje de cierre? Ese va a ser tu mensaje de cierre ¿Quieren que me discul... Si la has cagado Claro Porque tú me das por mi lado Porque ella vale oro Del negro Bueno, yo solamente voy a finalizar diciendo De que Qué pésimo comportamiento Porque solamente demuestra lo inmaduro que eres Y Porque claro Es de valientes pedir disculpas Quizás yo Quizás yo actué de una mala manera Que no era la adecuada en el momento Y sí Actué mal Porque tu reacción me hizo sentir mal Y lo único que yo hice fue protegerme Bajo cualquier situación Porque yo estaba sumergida En una severa depresión En la cual yo necesitaba a mi amigo En el cual lo sigo necesitando Y si es que de repente tú Acabas yo y te quieres ir Está bien, hazlo Porque tú tienes la libertad De hacer lo que tú quieras Pero eso no quiere decir De que yo durante todo este tiempo Te haya extrañado Te haya necesitado Y sobre todo De que sí me hayas hecho mucha falta Te quiero mucho Y lo sabes Sabes por todo lo que yo he pasado Y sigo pasando Y no cambia nada No habernos hablado tres meses Así que Es así como se ve en una pelea, chicos Gracias Muchas gracias, señores Eso fue Que Somos Un fuerte aplauso para ustedes Aplausos